Hace un par de semanas, el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr., declaró ante decenas de periodistas que los insultos racistas que ha recibido por parte de distintas aficiones españolas lo han llevado a estar muy cerca de dejar el fútbol. Lo curioso es que hay un gran sector de aficionados que señalan al brasileño de ser un exagerado y un provocador. Entonces, ¿hay o no racismo en el deporte? La pregunta puede acotarse un poco más, y quizás ahí está lo preocupante. ¿Hay racismo en España? La respuesta corta es que sí. Es más, de los casos y denuncias más sonados en los últimos años, prácticamente todas provienen de partidos en la península ibérica. Quizás la más reciente excepción ha sido cuando Francesco Acervi, jugador del Inter Milan, profirió insultos racistas contra Juan Jesús, defensa del Napoli. Lo escandaloso fue que, a pesar de que Jesús le informó al árbitro directamente, la Serie A decidió no castigar a Acervi, pues no tenían certeza razonable de que haya dicho algo ofensivo. En este caso, el desencuentro fue uno a uno, entre jugador y jugador, pero lo que pasa en España siempre implica a un jugador y a la afición de otro equipo. Para los que dicen que Vinicius Jr. es un exagerado, tan solo en los primeros días de este mes tuvieron que sancionar al Getafe con un cierre parcial de su estadio, por los insultos que los aficionados hicieron a Marcos Acuña, un jugador argentino del Sevilla en el partido anterior de la Liga. Con palabras como monos o descendientes de mono, los aficionados españoles han mostrado su lado más xenófobo hacia los jugadores latinoamericanos. Hasta el propio Hugo Sánchez, figura indiscutible de la historia del Real Madrid, recibió insultos por parte de los españoles, quienes le llamaban indio. Así, a pesar del contexto multicultural en el que vivimos, donde las brechas de género cada vez son menos y donde de hecho se promueve la participación de personas distintas, la xenofobia, el racismo y la discriminación continúan siendo la piedra en el zapato de muchas disciplinas y áreas como el deporte y obviamente el fútbol. ¿Y tú qué opinas?